Saludos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PTV Noticias Linares. En este miércoles 5 de abril destacamos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares por un importe de casi 6 millones de euros. Esta intervención, considerada de interés autonómico desde el año 2010, permitirá duplicar la capacidad de tratamiento de la planta y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes titulares. El Conjunto Arqueológico de Cástulo acogerá varias actividades incluidas en la programación Abril Cultural de la Junta de Andalucía. La Hermandad de la Veracruz celebra su estación de penitencia bajo el acompañamiento de numerosos vecinos en la noche del Marte Santo. La Asociación de Parkinson inaugura en el Pósito una exposición de manualidades realizada por usuarios, familiares y profesionales. El Linares Deportivo recibe este sábado a las 7 de la tarde en Linarejos al Córdoba Club de Fútbol. La Junta de Andalucía ha autorizado a través de su Consejo de Gobierno las obras de ampliación previstas en la depuradora de Linares. Una intervención destinada a duplicar la capacidad de la planta que cuenta con un presupuesto de casi 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares, un servicio que lleva operativo desde el año 2001, fecha en que se puso en marcha la planta, constatándose ya en el 2007 la necesidad de una ampliación. Estas obras tienen un presupuesto de casi 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. Se trata de una de las obras que fueron declaradas de interés autonómico en el año 2010, aunque ha sido recientemente cuando se ha resuelto su ejecución. Los trabajos consistirán en la ampliación de edificios e infraestructuras actuales que darán un mejor servicio al ofrecido hasta la fecha, con más canales de desbaste, ampliación de líneas de tratamiento de agua y de fangos y decantación. Cabe recordar que la Junta de Andalucía sacó a licitación el pasado agosto el contrato de esta obra por 6,4 millones de euros iba incluido. El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 23 de septiembre y el tiempo fijado para la redacción del proyecto es de seis meses, a los que se suman otros 21 más para la ejecución de los trabajos. La licitación de las obras fue publicada en el BOJA después de que el Pleno del Ayuntamiento de Linares aprobase en mayo de 2021 un convenio que recogía la colaboración con la Junta de Andalucía para sacar adelante este proyecto de ampliación y mejora. Está previsto actuar tanto en los decantadores primarios y secundarios como en el reactor biológico, introduciéndose una línea más. En cuanto al pretratamiento, que es la parte más condicionante y donde se desvía cuando hay exceso de lluvia, se incrementará al 100% pasando de dos a cuatro líneas. En lo que respecta a la línea de fangos, será sustituida por una nueva adaptada a la normativa vigente e incluso se contempla incorporar un gasómetro para poder producir energía derivada del tratamiento y así cumplir con los principios de la economía circular. Con las modificaciones del pretratamiento se tendría que ejecutar un nuevo viario de acceso a la planta. También se contempla una nueva arqueta de bombeo de fangos y recirculación, así como la ejecución de nuevos espesadores de fangos. La obra que se ejecutará en la depuradora de Linares tiene un horizonte temporal de 25 años y permitirá incrementar la capacidad de depuración hasta un rango de población de 100.000 habitantes, pudiendo incluso incorporar una cuarta línea más de tratamiento. Cambiamos de asunto. La Programación Abril Cultural de la Junta de Andalucía propone en la provincia de Jaén 60 actividades para todos los públicos. Entre ellas se contemplan varias propuestas que tienen como protagonista al conjunto arqueológico de Cástulo. La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Jaén impulsa en la provincia la Iniciativa Abril Cultural, una programación de actividades diversa, adaptada a todos los públicos y de carácter gratuito. El delegado territorial José Ayala ha dado a conocer esta cita, que se engloba en el programa 12 meses para la cultura diseñado por la Administración Autonómica. Para el delegado no hay mejor manera de llegar a la primavera que con un amplio catálogo de opciones que la delegación territorial pone en marcha con el objetivo de que jiennenses y visitantes disfruten de la cultura en el territorio provincial. De las 60 actividades contempladas en el ciclo Abril Cultural, algunas tienen como protagonista al conjunto arqueológico de Cástulo. No en vano, durante estos días de la Semana Santa se están llevando a cabo y se seguirán realizando visitas guiadas gratuitas, con un aforo máximo de 40 personas, tanto al Yacimiento Ibero-Romano como al Museo Monográfico de Cástulo en Linares. Para participar en ellas se requiere inscripción previa en el teléfono de reservas 953-1060-74. Asimismo, los sábados 15, 22 y 29 de abril también tendrán lugar visitas temáticas al Yacimiento de Cástulo y al Museo, con un itinerario que contempla el Pórtico Monumental, el Edificio Cristiano y el Mosaico de los Amores. La duración será de aproximadamente tres horas y media y las reservas se podrán realizar igualmente por vía telefónica en el número 953-1060-74. De otro lado, el Museo Arqueológico de Linares, ubicado en la calle Rosario, alberga la exposición Cástulo ayer, residuos del pasado reciente. Y cabe destacar también que el conjunto arqueológico celebrará el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se conmemora el 18 de abril con el objetivo de dar a conocer la riqueza del territorio en lo que a patrimonio histórico se refiere, fomentando así su conservación, protección, difusión y puesta en valor. Expertos en la materia analizan en una charla informativa cómo prevenir y actuar ante situaciones de acoso escolar. El Área de Educación del Partido Popular de Linares celebró un encuentro con profesionales para abordar este asunto y concienciar y sensibilizar sobre el bullying y sus consecuencias. El Partido Popular de Linares celebró en su sede una charla informativa para analizar y visibilizar la problemática vinculada a situaciones de acoso escolar. Este encuentro, en el que participaron expertos en la materia, se marca en el calendario de actividades propuestas por las distintas áreas de trabajo de la formación política local, en este caso la Vicesecretaría de Educación. La presidenta del PP de Linares, Mariola Aranda, destacó que el acoso escolar es un problema complejo y muchas veces invisible y requiere medidas para dar la respuesta adecuada. Así, señaló que desde la formación demuestran su apoyo a los más vulnerables y se sigue trabajando para erradicar este problema de las aulas. En este sentido, destacó el protocolo contra el acoso escolar en Andalucía, que está funcionando pero se sigue trabajando para incorporar nuevos instrumentos. Aranda indicó que son muchos los centros docentes que cuentan con estudiantes para detectar y mediar en casos de acoso y violencia en redes a través del programa ADA, aunque la Junta de Andalucía también ha puesto en marcha otras iniciativas como la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz o el programa Conred Andalucía, que presta atención a los grupos más vulnerables del ámbito escolar. La presidenta popular agradeció a la Vicesecretaría de Educación del PP la organización de este encuentro, que permitió profundizar en la realidad de este problema de mano de profesionales. Durante esta mesa redonda se abordó en profundidad la problemática del acoso escolar con el objetivo de definir el perfil de los agresores, cómo prevenir y actuar, conocer los efectos que causa en las víctimas, identificar los actores involucrados en las manifestaciones del bullying y también conocer las acciones jurídicas o de mediación que pueden realizarse en estas situaciones. Esta charla-coloquio contó con la participación de Diego Maroto, director titular de la obra salesiana en Linares, Francisca Peralta, letrada y diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, Alba Chumilla, orientadora y psicóloga del Colegio Salesiano San Agustín de Linares y como moderadora de la mesa, la Vicesecretaria de Educación del PP local, Pilar Tapia. Hablamos ahora de Semana Santa y más concretamente del Martes Santo. Anoche, nueva jornada cofrade, protagonizada por la primitiva hermandad de la Santa Veracruz por las calles de la ciudad. Silencio y solemnidad acompañaron el caminar de los pasos de Jesús de la Humildad y María Santísima de la Salud. La primitiva y franciscana hermandad de la Santa Veracruz volvió a impregnar de solemnidad las calles de la ciudad en una primaveral noche del Martes Santo. Este año, a diferencia del anterior, la meteorología sí fue favorable y los hermanos de esta cofradía pudieron sacarse la espina del recorte de recorrido que tuvo que hacerse en el 2022 por la amenaza de lluvia que se ceñía sobre Linares. Bajo una agradable temperatura nocturna, a las nueve y media se abrieron las puertas de la parroquia de San Agustín para que el cortejo procesional iniciase su caminar. Desde el comienzo de la procesión, el silencio se apoderó de las calles, tan solo roto por el acompañamiento de música de capilla en el cortejo. También, nada más salir ambos pasos del templo, el tenor linarense Joaquín Robles brindó su voz a las imágenes titulares de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Madre de Dios María Santísima de la Salud. La hermandad ofreció bellos momentos por las calles, destacando su paso por la Basílica de Santa María o la Parroquia de San Francisco, templos en los que una representación de la Veracruz realizó estación de penitencia por tratarse de las dos sedes canónicas históricas de la Corporación Franciscana. Además, en la escalinata de Santa María se vivió de nuevo un momento muy señalado, la actuación del coro y orquesta musicalma, cuyos componentes dirigieron sus voces y cantos a Jesús de la Humildad y su Madre de la Salud. Como aspectos más significativos de la procesión de este Martes Santo, cabe destacar que la Hermandad de la Veracruz presentó varios estrenos y novedades, como la finalización de los respiraderos del Paso de Palio con sus maniguetas frontales, la incorporación del simbólico cíngulo franciscano de cinco nudos en el hábito de los nazarenos o el realzamiento de la baberola del hábito a través de la estampación del escudo de la cofradía con sus colores más definidos. Asimismo, en la presidencia del Paso de Palio procesionó un nazareno con una espada y un pañuelo de terciopelo rojo que simbolizan la defensa del dogma immaculista de la Virgen María por parte de la propia hermandad. Otro aspecto reseñable es la conmemoración este año del vigésimo quinto aniversario de la llegada a Linares de la Virgen de la Salud, titular mariana, de la cofradía de la Veracruz. Para la jornada de hoy, miércoles santo, la gran protagonista es la Hermandad de las Siete Palabras, cuya estación de penitencia se encuentra ya en las calles desde las siete y media. Más tarde, a partir de las once, también tendrá lugar desde la parroquia de San Agustín la celebración del tradicional Vía Crucis de la Juventud. El edificio del Pósito acogerá hasta el próximo día 16 una exposición de manualidades impulsada por la Asociación Provincial de Parkinson de Jaén, colectivo con sede en Linares. Una muestra repleta de objetos de todo tipo en cuya elaboración han participado usuarios, familiares, cuidadores y voluntariado. La Asociación Provincial de Parkinson, con sede en Linares, ha inaugurado esta mañana una exposición de objetos de todo tipo que permanecerá abierta al público en el edificio municipal del Pósito hasta el próximo 16 de abril. Se trata de una iniciativa en la que han participado personas con Parkinson, familiares, cuidadores y voluntariado de la Asociación. En la muestra hay multitud de objetos de diversa índole y es fruto del trabajo artesanal realizado por el taller de manualidades del colectivo. Además, esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Parkinson, fechado el día 11 de abril. Responde a la necesidad de resaltar las diferentes habilidades y capacidades y en poner en valor el lema del Día Mundial del Parkinson, que como sabéis el día 11 de abril, este año es «dame mi tiempo». Y bueno, al hilo de todos los trabajos que se han hecho, hemos podido comprobar que efectivamente existen determinadas y diferentes capacidades y que cada una tiene su tiempo. Pero si somos capaces de adaptarnos a eso, somos capaces de dar el tiempo que los enfermos de Parkinson necesitan, son capaces de conseguir lo que se proponga. Objetos decorativos, marcos, botelleros y recibientes, servilleteros o cajas decoradas son tan solo algunos de los trabajos que se pueden contemplar en esta exposición y que son el resultado de la labor terapéutica que se realiza en el taller de manualidades de la asociación. Porque no solo los trabajos que se están exponiendo han sido fruto del trabajo que se ha hecho en el horario este de tarde en el taller de manualidades, sino que en horario de mañana, muchas de las terapias que se han desarrollado en la asociación, ha sido esencial la elaboración de estos artículos. Se han ejercitado mucho la motricidad fina, como veréis, hay cosas realmente maravillosas, hechas con encaje de bolillos con una persona con Parkinson o el alambre trabajado con una persona que tiene, en este caso, bastante temblor, sino que además ha ejercitado mucho su memoria, su capacidad de raciocinio, la capacidad de organización a la hora de estructurar cómo se iba a desarrollar ese trabajo. Así que muy satisfechos, estamos muy satisfechos del resultado. El horario de visita de esta muestra es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, de martes a domingo, en El Pósito. La entrada es gratuita. Tiempo ahora para el deporte. El Linares Deportivo recibe este sábado a las 7 de la tarde al Córdoba. Se espera un gran partido ese día en el Estadio de Linarejos y los detalles previos a este encuentro los ha ofrecido esta mañana en rueda de prensa el entrenador azulillo, Alberto González. Bueno, esta semana poco particular, ¿no? Simplemente llevamos hasta ahora la recuperación del lunes y ayer día de descanso. Hoy será el primer entrenamiento prácticamente de preparación del partido. Una semana un poco especial por varios motivos. Uno porque, pues bueno, venimos otra vez con la alegría de la victoria. Otra porque una semana más corta, de las que llamamos corta, en la que solo hay un día de carga importante. Los demás días son otro tipo de entrenamiento, pero que lo habitual es tener dos y esta semana hay uno. Y otra pues porque viene el Córdoba, que es un equipo que ya sabemos el potencial que tiene, la cercanía con la ciudad, el hecho de que se mueva más gente, si cabe, que en otros partidos. Y bueno, todo esto hace que sea una semana especial y que la afrontamos con la máxima ilusión y convencidos de nuestras posibilidades una vez más. Bueno, seguimos estando. El play yo sigue quedando muy, muy lejos. Lo único, bueno, que era importante ir afianzando la permanencia lo antes posible y en la medida en que consigamos afianzarla del todo, que yo creo que este paso fue muy, muy importante para eso. En la medida que consigamos afianzarla del todo, pues nos va a permitir seguir trabajando con ilusión, nos va a permitir soñar con cosas grandes y bueno, y ya está, simplemente esto. Ahora mismo nuestro pensamiento está a nivel de objetivo a medio plazo ya, que es prácticamente a objetivo final, e intentar eso de ilusionarnos ahora con la Copa del Rey, que sería también un puesto importante para el que estamos muy bien situados. Y luego, bueno, pues veremos la competición hacia donde nos lleva. Sí, yo creo que sí. Hablábamos de que habíamos recuperado a jugadores en las semanas anteriores, pero también hablábamos de que todavía no habían cogido su ritmo, todavía no estaban a su mejor versión o estaban lejos de ellas todavía. Ahora ya se va dando en estos últimos partidos, pues que por un lado hemos aprendido de esos errores de no tener buenos arranques y por otro, pues que los jugadores que ya habíamos recuperado, pues van cogiendo un poco de dinámica. Entonces, bueno, el equipo es verdad que llega ahora mismo en buen momento. Hablábamos el otro día con Rubén de que había sido la semana que más jugadores disponibles habíamos tenido en toda la temporada, que la semana pasada es esto, la baja de Samu, que sí fue obligada. Y a nivel de trabajo durante la semana habíamos tenido a todos los demás disponibles en el día a día. Entonces, que era la primera semana que habíamos tenido un porcentaje tan alto de jugadores disponibles de primera plantilla. Entonces, bueno, eso al final pues va dando poco a poco. Si están disponibles y van trabajando y acumulan varias semanas de trabajo consecutivo, el equipo tiene que notarlo. Dejar que te cree ocasiones y esperar que la falle no creo que sea el planteamiento ni el planteamiento de nadie. Realmente el Córdoba apretó todo lo que tuvo y tiene jugadores de mucho nivel, pero es verdad que ahora mismo les está costando lo que en otras etapas le ha entrado, ahora no le está entrando y todos los equipos hemos pasado por ahí, por dinámicas en las que con pocas ocasiones tienen mucha eficacia y otras en las que con muchas ocasiones no acertamos. El Córdoba es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento, pero es un equipazo y a poco que acierte de cara al gol puede seguramente volver a recuperar otras sensaciones, porque el problema que tiene esto es que cuando no aciertas de cara al gol hay otras sensaciones que también pierde a nivel de juego, a nivel de la dinámica de juego se va perdiendo porque ya te entra esa ansiedad por marcar, ¿no? Bueno, nosotros se trata de aprovechar nuestro momento, que ahora mismo estamos bien y de hacer muy bien nuestro trabajo. Es que no hay más. Nosotros intentar desarrollar nuestra idea de juego, nuestros conceptos, intentar desarrollarlo muy, muy bien y que eso nos sirva para frenar al Córdoba y para imponer un poco nuestra dinámica de juego. Entonces, a medida que lo consigamos, pues yo creo que estaremos más cerca de ganar, pero ni eso da garantías, porque si al final te da para controlar el partido, te da para generar ocasiones, pero en este caso es el Córdoba el que acierta teniendo menos y nosotros teniendo más no acertamos, pues yo creo que al final ese acierto es determinante. ¿Qué pasa? Que cuanto más cree, más posibilidades tiene de acertar y cuanto más tranquilidad tenga, estés en mejor momento, en mejor dinámica, pues más posibilidades tiene de acertar. Entonces, bueno, intentaremos que se imponga la dinámica en este caso. Pero si con la máxima exigencia afrontamos todos, 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 con la máxima exigencia, con el máximo deseo de ganar, nosotros vamos a cada partido a intentar ganarlo. Lo que pasa es que no siempre salen las cosas igual y no siempre llegas en el mejor estado anímico y no siempre llegas. En este caso, pues sí, llegamos bien, llegamos bien ante nuestra afición, con el deseo de agradar, con algo bonito para conseguir. Entonces, bueno, yo creo que lo tenemos todo para que sea un gran partido. Nosotros lo esperamos también, que sea un día de fiesta, pero un día de fiesta para el aficionado. Para los jugadores es un día de trabajo más, en el que en la medida que consigamos repetir nuestra rutina y llegar de la manera más normalizada posible, pues yo creo que más posibilidades tendremos. Para nosotros tiene que ser un día más de preparación, adaptarnos a los horarios, que es lo que siempre hay que, con lo que hay que ir jugando. No es lo mismo jugar a las cuatro de la tarde que jugamos el otro día, que es jugar a las siete, pues eso implica unos cambios a nivel de horarios de comida, de horarios de descanso y esos son los detalles que tenemos que cuidar nosotros. Pero por lo demás, el disfrute del ambiente y de la calle y todo este tipo de cosas, que va a ser un día espectacular, porque se espera un gran clima, se espera que hasta las siete de la tarde después la gente tiene la posibilidad, los aficionados de Córdoba, de venirse desde la comida o los aficionados de Linares, de juntarse los amigos desde la hora de la comida, hacer el tardeo juntos y luego pues llegar a las siete de la tarde, pletóricos para vivir una gran fiesta del fútbol. Yo creo que tiene todos los alicientes de cara a la afición y nosotros pues a trabajarlo de la mejor manera posible, a nivel profesional. Mañana jueves 6 de abril se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios, vientos, variables flojos. En Linares la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 25 grados. Hasta aquí nuestro tiempo de información local. Nosotros regresamos el lunes con más actualidad. Disfruten intensamente de lo que resta de esta Semana Santa, descansen y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.